Música No, eso fue un accidente, fue y le preguntó a la policía por qué se llevaban a los muchachos presos Y por eso fue un accidente, o sea, ellos no tienen ningún problema con la policía ¿Y por qué tú entiendes que lo trajeron detenido? Por un muchacho que lo cortaron ¿Cómo? Un muchacho que vino preso con él, lo cortó a un preso, ahí lo cortó por la barriga O sea, por eso no lo soltaron anoche mismo Por un accidente, o sea, ellos no tienen ningún problema con la policía Ni la policía con él Segunda aclaración es que hemos obtenido de alguna fuente de enterocrédito Dice que son situaciones pasadas o conflictos que se habían generado con el regidor en esa zona No, ellos no tienen conflictos con la policía Eso es un accidente y ellos van a hablar O sea, ustedes lo pueden entrevistar a ellos Ellos no tienen ningún problema con la policía ¿Se habla también de problemas pasionales? No, no, eso es falso Eso es falso Que no tienen ningún problema Todo eso es falso La policía, amigo de él, amigo de la policía Pasó un accidente, pero no hay ningún problema ¿Cuál es el nombre de él? ¿Qué tal? Cristo ¿El suyo? Odín y casi ¿Qué tú eres de él? Primo de él Pero se habla de que ha sido todo esto por conflictos pasionales ¿Qué hay de cierto en eso? No, no, eso es mucha mentira Eso fue un mal manejo Y ya, gracias a Dios Estamos de acuerdo Y está muy bien ¿Qué es lo que les puedo decir? ¿Han tenido problemas ustedes en otra ocasión? No, no ¿No? ¿Qué es una persona que fue herida? En circunstancia aún no aclarada ¿Qué tiene que decir? No, no, fue un rago ¿Por qué fue la situación? No, no, solo fue una pregunta Y nos dijimos varias palabras Pero estamos bien La policía hizo su trabajo Sí, sobre una supuesta querella de violación, regidor ¿Qué puede decirnos en su contra? No, eso tuvo el caso de la justicia Resolvió Gracias a Dios Y todo salió la verdad Que era una acusación falsa ¿Pero es lo que fue lo que sucedió en el día de ayer? ¿Ustedes fueron apresados En medio de que hubo una acción de todo De pensamiento social? No, lo que yo fui a preguntarle Porque se llevaba a unos muchachos Que tenían su macarilla Y no Y no hubo Lo que hubo un mal entendido Entre el jefe y yo Pero está todo bien No pasó nada ¿Es cierto que usted se resistía a ser arrestado? ¿Por su condición de regidor? No, no Solamente no estaba Y tocó de quedar todavía Y él dijo que me montara Y yo le dije que no Y ahí jugó el forcejeo ¿Estaba usted bajo el aspecto del alcohol? No, le ha tomado una cerveza por lo normal ¿A qué partido usted pertenece? Al PLED ¿Cómo el nombre suyo completo, regidor? Están le apuesto más en el Están le apuesto más en el ¿Se siente usted arrepentido ante esto Que ha trascendido ya a nivel público? Claro que sí Es una vergüenza para mí Como puede ver Es decir, preso Y ya, gracias a Dios todo está resuelto Bueno, muchísimas gracias 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 ¡Gracias!